El Vallejo, que es el encargado de la obra, ya tiene resuelto lo del abasto de agua para el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles. Es una obra importantísima porque es un aeropuerto moderno, civil, para viajes comerciales y también al mismo tiempo tendrá la pista militar, son instalaciones modernas, es el aeropuerto más moderno que se esté construyendo en estos tiempos en el mundo. Y va a costar 80 mil millones de pesos cuando el de Descoco nos iba a salir, nos iba a costar 300 mil millones, iba a costar 300 mil millones. O sea, nos vamos a ahorrar 220 mil millones, además en suelo firme, pero sí hay agua, sin ningún problema. ¿No se tiene pensado una inversión extraordinaria o algún costo extra para abastecer de agua el aeropuerto? Tienen ya un proyecto, sí hay una inversión, no tengo el dato, pero si va a conocer ahora que se hizo la presentación del proyecto en la Ciudad de México, el general Vallejo habló de eso, del abasto, del agua. Gracias. 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 Gracias.